Traeme la copa, Messi, traeme la copa Traeme la copa, Messi ¿Podrías dejar de hacer boludeces? Tenés razón Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Acá tengo absolutamente 10 y únicos sobrecitos Los cuales voy a abrir de principio a fin Y voy a ver cuál es el mejor equipo que me puedo armar Obviamente saldré a cancha antes al mercado Compraré cada uno de ellos y saldré a cancha a ver cómo me va Tratando de generar la mejor química de todas Los invito a suscribirse a todos los que han llegado Activar la campanita de Trolón Trolón Muy importante y clave Que me ayuda muchísimo a seguir creciendo Quien me quiera seguir en Instagram me puede seguir Porque todavía no he definido los ganadores de los auriculares Y pronto sabremos Primer sobre Bueno, un treseguet que la verdad no lo conozco Un amigo de Sonaldo Escudo de Suecia Papito, lo complicado que estamos para armar equipo en este primer sobre A ver acá Berto, apalala Tenemos central Tenemos MC Podríamos llegar a tener delantero Y estos dos Muchas gracias por todo La verdad, no, no, no Bueno, tenemos como un primer arquero que podría ser el que ataje Ojalá no Y acá tenemos dos equipos completos de Costa Rica Pura Vida Y de Rusia Que para mí Rusia no clasifica la segunda ronda Lo estoy diciendo hoy, eh Arquero De Túnez Muchas gracias por todo Y estos dos La verdad Que no Hay que mejorar esto Urgente hay que mejorarlo Porque de verdad No, no quiero armarme un equipo Para comerme una derrota Y una pinocheada Pinocheada en el Opi A ver Bueno, Herrera Herrera me gusta Mexicano Ya el mediocampo Tengo un mediocampo fuerte Fuerte Y con Magic Ico Ahí podríamos armar algo interesante Creo, eh Yo creo que no estoy tan mal De momento no estoy tan mal Pero necesito meter un pulgazo Un Ronaldo Un Suárez Voy, lo compro, eh No lo conozco Ni en su casa No lo conozco Escudo de Panamá Selección de Colombia Mucha suerte a los colombianos en el Mundial Bueno, acá podría llegar a tener El 3 del equipo Con L Con Vertogen Me haría química Pero no Algo mejor necesito Escudo de Croacia Que por favor Le rompamos el ojete En el Mundial La química media en la B Entre los centrales Podría ser Pereira Lo voy a sumar acá Alto Corpulento Me haría química Con Andrés Silva Shaqiri me gusta Me... No, no Mirá la... Mirá 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 Lo que me acaba De tocar Mirá lo que me acaba De tocar Dios quiera Que podamos levantar Otra copa Por el amor De Dios Pero de verdad Se van a quedar Pensé que era Alessandrini No No Bueno Bueno Eh... No No chicos No Después veremos Qué mejor once hacemos Y último sobre Acá tiene que tocar El caminante Vendría a ser Porque de momento No hay mucho Bueno Enzo Pérez Se suma al mediocampo Sin duda Enzo Pérez Se va a sumar al campo Apalalá Apalalá Sumamos categoría Hermano Eh Sumamos categoría Con Miranda También Ahí acá abajo Cáceres El Uruguayo Y escudito De La Roja Que para mí Es uno De los candidatos De verdad A ser campeón Del mundo Vamos a salir a cancha Voy a armar El mejor equipo posible Y vamos a ver Cómo nos va A ver En comparación A lo que uno soñaba Fantaseaba Messi Ronaldo Suárez Neymar Esto es lo mejor Que me pude Armar Ponele que me entre Silva Y Mbappé Pero no me hacen química Hizco Herrera Lo mejor Que me pude armar Es esto Mirá el ritmo De mi extremo izquierdo Complicado Pero vamos a salir a cancha Y vamos a ver Cómo nos va Armadísimo Armadísimo Y lo que he escuchado De ese Batsubashi De ese 87 No tiene nombre Dicen que está Roto Medio campo Cómo me que mamá mía Defensa Fuertísima Vamos a tener Que tratar de jugar Un poquito Porque va a estar difícil Bien Más 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 Se tienen que poner Los pantalones Hoy Nada 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 Muy buenos centrales Química en la B Dale Flaco Seguro Tenés pelos En las bolas Te veo desesperado Bien Ahí Bien Pulpito 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 Te lo manda Pulpito Es un tanque Es tanque Te dije que es tanque Ahí va Ay 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 Muy bien Ryan No me hizo No me hizo el gol De pedo Con Boateng Básicamente A ver ahí A ver ahí me gusta Ay 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 Buena bocha Dos tiros de Herrera Por ahora Estadística Por ahora Tenencia Andrés Silva Y Mbappé Más Es garantía De un gol mínimo Espero que abajo Akinfe Mantenga el cero Arena Adentro La tercera La vencida Pega fuerte Pega fuerte La carta del mexicano Que pintaba Para Premier League No hace mucho En un mercado Y nunca se fue Espero no quedarme Con las ganas De ver al mexicano Herrera En una mejor liga Por ahora Un a cero Puso pausa Veremos Que onda Me quedo atrás Chicos Me quedo Atrás Uy como corre Mirá que yo había escuchado Que Mbappé era bueno Pero no pensé Que era una enferma Ay se la quise dar A Emba Porque es como La figura del equipo Hermano Nada Uy la bocha Que me tapó El ruso La bocha Que me tapó El ruso Hermano Ahí pudimos Ahí pudimos Lo de Herrera Está haciendo Si Herrera juega Así en el mundial Se lleva A la MVP Te lo digo Mbappé No perdonó Y acaba de marcar El 2 a 0 Linda Mba Linda Linda Nos hemos impuesto Con este equipo Completamente Random 0 de química Menos de 50 Hemos ganado Esta simulación De footdrap Partido parejo El chabón Pateó mucho Yo Desde cualquier lado No obviamente Yo pateo lo justo Y lo necesario Y me he llevado La victoria Ya saben En la descripción Tienen todas mis redes sociales Espero que les haya gustado El video Me gustaría que me pongan En los comentarios Quien cree que tiene Más chances 1, 2 y 3 De ser campeón Del mundial Nos vemos En el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!